Escuchen, yo no maté a nadie, en serio, solo los ayudé, lo siento, miren, esto, esto está mal, ellos no me dijeron que sería real, yo creí, ya saben, que molestaríamos a unos chicos, pero empezaron a matarlos, y luego dijeron que si mataba a alguien, me darían un rostro, solo soy un mensajero, les compré cosas, eso es todo, podemos ir a la policía, yo no, no sé sus nombres, pero uno de ellos hace tatuajes, y el otro es, oye, qué haces, está bien, tranquilo, haces mucho ruido, está bien, sé dónde esconden un arma, no importa, no lo necesitamos, qué raro, estaba ahí, un arma, 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 una oye, no, no lo necesitamos, ¿no? ¿Crees que eres la única que ha llegado hasta aquí? ¡No! 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 ¡No!